Hola buenas a todos y bienvenidos al nuevo vídeo, os traemos un unboxing y review del estabilizador o también llamado gimbal de cámaras deportivas llamada Reader M de la marca Zijun. Esta marca es conocida como la mejor para estabilizadores. Os dejamos en la descripción del vídeo el link del review en nuestra web y el link para poder comprar el producto. Así que nada, si os interesa quedáis un ratillo conmigo y ahora seguimos con ello. Aquí tenemos la caja. Abrimos la caja. Al abrir la caja nos encontramos con un sobre en el que veremos el papel de la garantía, una hoja de contacto y las instrucciones. A continuación nos encontramos con un adaptador con tornillo para adaptar el gimbal a accesorios de cámaras deportivas, el cargador, el cable micro USB para el cargador y dos cables mini USB que no sé para qué sirven. También nos encontramos con cuatro baterías de 900 mAh aunque solo necesitaremos dos por lo que así tendremos siempre dos de repuesto. Por último nos encontramos con el gimbal. Como podéis ver el gimbal gira en todas direcciones. Este gimbal cuenta con dos botones en color dorado. El de la parte superior sirve para encenderlo y el del lateral sirve para cambiar el modo de funcionamiento. Existe un mando externo que se enchufaría al puerto micro USB desde el que podríamos controlar las funciones del gimbal pero en este caso como no lo tenemos lo que vamos a hacer es controlarlo con su aplicación que está disponible tanto para Android como para IOS. Nos vamos a la tienda de aplicaciones y buscamos Zijun. La instalamos. Una vez instalada la abrimos. Encendemos el gimbal. Activamos el bluetooth en el móvil y unos segundos después aparecerá. Lo seleccionamos y ya tenemos acceso a los ajustes desde el móvil. Podemos cambiar entre cuatro modos distintos de estabilización. En el primero nos girará de izquierda a derecha si lo giramos. En el segundo nos bloqueará el girar a la izquierda o a la derecha. En el tercero además de girar izquierda y derecha también girará mirando arriba y abajo. En el cuarto mirará al lado contrario. En la aplicación también podemos calibrarlo y actualizar el firmware. Os dejo con varios vídeos grabando con el gimbal. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Ahora vamos a ver varios videos grabados con y sin el gimbal para que veáis la diferencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Decision es una muy buena opción. Os recuerdo que el link para poder comprarlo y del review de nuestra web los tenéis en la descripción del video. Así que nada, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver el video. Si os ha gustado olvido darle like y suscribiros. Gracias.